¡Fuego! ¡Fuego! Es uno de los vehículos preferidos en mi caso Y bueno, tenemos tres ejemplos claros De cómo sería la personalización En cuanto a colores Tres diferentes colores Realmente pues de momento Digamos que esto es el inicio Es como un ejemplo De lo que más adelante vamos a tener Ahora, estos son la parte de los aviones Y en donde hay una gran cantidad De personalización en las imágenes Se puede notar es en los tanques Eso no quiere decir que en los aviones no vamos a tener Es decir, todo va a ser por igual No tanto aviones como tanques Pero en los tanques pues podemos ver Según estas imágenes Que se va a poder personalizar casi todo el tanque Así que miren, solo fijarse En el tema del cañón El tema de los accesorios que se puede poner Encima del tanque Los diferentes colores que vamos a tener De acuerdo pues al escenario Si queremos personalizarlo De acuerdo al mapa de Amada El tema del desierto O si queremos personalizarle En el tema por ejemplo De acero retorcido Ya saben que es pura vegetación Color verde Pues le podemos dar Un tono verde al tanque Es decir, esta personalización Será muy pero muy amplia Distinto Adaptándolo a cada escenario A cada mapa Depende de nuestros gustos Pero podemos ver Un claro ejemplo De toda la personalización De todo el color Que le vamos a poder poner Dentro de los tanques Así como en los aviones De momento Esto es un inicio De lo que se nos viene Más adelante Estaremos atentos A ver que día Exactamente pues Ya podremos personalizar Pero digamos que esto Es un solo ejemplo Y la personalización Será muy pero muy amplia Así como lo es En infantería Y bueno Lo será también Para los tanques Y para los aviones Así que muchachos Pues se viene también Me ha gustado muchísimo En lo personal Me ha gustado el tema De los tanques Y espero ver más Imágenes con el tema De los aviones Y bombarderos También les voy a dejar Con cuatro imágenes De infantería Cuatro imágenes de soldados Que lo vamos a poder Personalizar Y uno de ellos Pues está El famoso moicano Que mucho se decía Que no lo tenemos Que va a desaparecer O gracias a las críticas De la gente Pues desaparecieron Pues no Aparentemente muchachos Estas imágenes Son reveladoras Así que bueno Les voy a dejar Con estas imágenes También en cuanto a infantería Así que bueno Espero que les haya gustado Muchachos Compartan esta información Si eres nuevo por aquí No te olvides De suscribirte al canal Y nos vemos en la próxima Con más Battlefield V Chao chao Chau Chau